Te tomo lista. Diego Acosta. Presente. Martín Galarza. José David Guayimba. Presente. Ya no te veo José David. Camila Guerrero. Presente. Buenos días profe. Presente. Ya Camilita. Romina Pinto. Presente profe. Muy bien. José Ariel Roballo. Presente. Daniela Rojas. Buenos días profe. Presente. Muy bien Danielita. Arturo Vallejo. Emilia Vega. Presente profe. Joaquín Vega. Presente profe. Sebastián Verde Soto. Se presenta profe. Manuela Sanzi. Presente. Muy bien Manuela. Solo para recordarles por favor que usted tiene que desactivarse cuando ya terminemos la clase. No como en la anterior que dos compañeritos se salieron de la clase y ya no se terminaba la clase. Usted debe salirse de la clase cuando se termina. Si no, no escucha las indicaciones generales y se retira antes y después no me escucha por favor. Usted ya sabe. Es como cuando estaba en la escuelita. Usted no se va a poder salir del aula porque estamos dando clases por favor. Siéntese bien y vamos a comenzar con la lección. Joaquín, dígame un número. Del uno al doce. El mil. Del uno al doce te digo Joaquín. El uno. El uno, gracias. Diego. A ver Diego, ayúdame por favor con el nombre de los océanos. Austral, glacial ártico, índico, pacífico y atlántico. ¿No falta uno? Austral. Al austral ya. Ahí estamos bien. Listo. Muy bien. Gracias Diego. Diego, dígame un número. El diez. El diez. Gracias. Joaquín Vega. A ver Joaquín, usted va a decir los límites del Ecuador. Los límites del Ecuador es el norte con Colombia. El otro es al sur y este con Perú. O este con el océano pacífico. Ya, muy bien. Joaquín, dígame un número, Joaquín. Lo voy a decir. El El uno. Ya dijiste. El cuatro. Gracias, Camila. De... Camilita, te toca los continentes. ¿Qué es? América, Europa, África, Asia, Oceanía y Atlántica. Listo. Dígame un número, Camilita. Cuatro. Romina. ¿Qué le digo, profe? A ver, Romina, dígame los límites. A ver, tenemos al norte, tenemos a Colombia, al sur, tenemos a Perú, al este, tenemos a Perú y al oeste, tenemos a Océano Pacífico. Muy bien, Romina, dígame un número. Diez. Gracias. No, no. Sebastián Verde Soto. Sebastián, te toca los océanos. Océano de Océano Antártico, Océano de Océano Ártico, Océano Atlántico, Océano Índico, Océano Pacífico. Eso, muy bien, un número. ¿Qué le dices? Ya, cállese. Chépe. El ocho. Gracias. Muy bien, Sebas. Emilia. Emilia, usted me va a decir los continentes. África, Europa, Asia, África, Oceanía. Antártica. Sí, esa, esa te faltaba. Muy bien, Emilia, dígame un número. Doce. Gracias. Agustín, Manuela. Ya, profe. Listo, Manuela. Usted me va a decir los océanos. Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Austral, Océano Glacial Ártico, Océano Índico. Eso. Dígame un número. Diez. Diez. Arturo. Mande, por favor. Arturo, tú me vas a decir los límites del Ecuador. Al norte Colombia, al sur y al... Y al oeste con Perú, al oeste, el Océano Pacífico. Eso, al oeste, el Océano Pacífico. Muy bien. Dígame un número, Arturo. Doce. Doce. A ver, Danielita. Sí, profe. Danielita, ¿me vas a decir los continentes. América. 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 África, África, Europa, Asia, 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 Asia. Eso, muy bien, dígame un número, Danielita. El cinco. Ya, muy bien, José Ariel. Mande, profe. José Ariel, dígame, por favor, los océanos. Océano Pacífico, Océano Austral, Océano Índico, Océano Atlántico, Océano Glacial Ártico. Muy bien, dígame un número. Ocho. Ocho. Ya, le toca a José David. A ver, José David, tú me vas a decir los límites. Los límites, los límites, que son al norte con el Colomio, al sur y al oeste con Perú, al oeste con el océano Pacífico. José David, te escucho bien lento. Con las gustas te escuché, José David. Te repito, te repito. Ya, José David. Ya, José David. A ver, vamos, Martín. Hasta que arregles porque no te escucho. No te escucho, José David. Martín, te escucho. ¿Qué daba? Los continentes. Continentes, ya. América, Europa, África, Asia, Oceanía, Antártica. Eso, muy bien, gracias. Listo, usted acaba de darnos. Se puede olvidar que estamos y hemos terminado lo que es los continentes, los lucernos y los límites del Ecuador. No se olvide. Ahora, nos toca un tema muy interesante. ¿Ya, José David? Ya, profe. Ah, ya te escucho. Ahora sí, muy bien. Vamos, José David. Al norte con Colombia, al sur y al oeste con Perú. Al oeste con el océano Pacífico. Al oeste con el océano Pacífico. Al oeste con el océano, ahí sí, al oeste con el océano Pacífico. Muy bien. Listo. Ahora nosotros vamos a ver un tema muy interesante y también es un tema que nosotros ya le hemos visto. Poquito a poquito hemos visto este tema. Y no es muy complicado el tema que vamos a ver en este momento. Muy bien. Nosotros vamos a ver en este momento. ¿Qué tema, Joaquín? Regiones naturales del Ecuador. Regiones naturales del Ecuador. Muy bien. Costa, Sierra, le faltó dos más a Diego. Ayúdame, Camilita. ¿Cuál más le faltó? Amazonía insular. Eso, muy bien. Costa, Sierra, Amazonía insular. Esas son las cuatro regiones naturales del Ecuador. Vamos a ver una por una las características que tiene cada una de las regiones del Ecuador. Entonces, vamos a ver primero por qué son las regiones naturales del Ecuador. El Ecuador, miren lo que nos dicen, que el Ecuador tiene cuatro regiones naturales al contar con una salida, observe su mapa, si el mapa por favor observe, al contar con una salida al Océano Pacífico, la Amazonía, las Islas Galápagos y la Cordillera de los Andes. Esta cordillera de los Andes atraviesa el país de norte a sur, entonces es toda la partecita café que usted observa en el mapa, es la cordillera de los Andes que atraviesa el país de norte a sur. Eso hace que al país lo divida en tres territorios continentales. La costa, entre el océano Pacífico y la cordillera de la sierra, que es la zona andina, y la Amazonía al este de la cordillera. Además, también nosotros tenemos la región insular o Galápagos. Aquí usted en el mapa tiene Galápagos, región litoral, la región interandina y la región amazónica. La región natural litoral. Vamos Sebastián, ayúdame. Región natural litoral. La región litoral, mejor conocida como región costa, es una de las cuatro regiones naturales de la República de Santa Elena, Manaví, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo, Los Sáchilas y Esmeraldas. Ya, muy bien. Ayúdame con la siguiente oración, Joaquín. Profe, esta, la seguridad, esa. ¿Tú qué crees, Joaquín? ¿Cuál terminó, Sebastián? Joaquín, necesito que os escuches cuando están tus compañeritos leyendo. Claro que te toca la ciudad principal. La ciudad principal y más poblada de esta región es Guayaquil. Guayaquil, acuérdate de nuestra regla ortográfica, ayer nomás vimos, ¿te acuerdas? La U se pierde. Guayaquil. Mira lo que nos dice, esta es una de las regiones de la costa. Y dice que tiene las provincias de Guayaquil, Santa Elena, Manaví, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de Los Sáchilas y Esmeraldas. Y nos dice que una de las provincias más pobladas es Guayaquil. Guayaquil. Región Costa, ayúdame por favor con la lectura, Emilia. Los principales productos son banano, cacao, arroz, piña y mango. Muy bien, uno de los productos, dice, no, porque tiene bastantes productos que nosotros también ya hemos visto. Vamos a ver dentro de la gastronomía de la costa ecuatoriana. Ayúdame con el primer párrafo, José Ariel. La gastronomía de la costa es muy variada y saludable ya que se basa principalmente en pescados como la trucha y la corvina. Se suman también los mariscos como camarones, conchas y cangrejos. Sigue, Manuela. Los platos costeños más importantes son arroz con menestra y carne, encebollado de pescado, ceviche de pescado, bolón, mochines de yuca, patacón, sopa marinera, arroz marinero, corviche, bandera, encocado, zangocho, de bagre, etc. Ya, muy bien. Miren, la gastronomía es extensa en la costa ecuatoriana. Ahora yo le pregunto, de todos los platos que en este momento ha escuchado y de algunos otros más cuando usted ha visitado la costa ecuatoriana, ¿cuál ha probado tal vez usted? A ver, me va a ayudar Arturo, ¿qué plato de la costa has probado? Profe, yo me comí cangrejo en la playa. Cangrejo en la playa, ya, muy bien. Danielita, ¿otro plato? Encebollado. Ya, te has comido el encebollado, ya, muy bien. Y Camilita, ¿otro plato que tal vez usted haya probado en la costa? De la costa. Ceviche, concha y pescado. Eso, el ceviche, la concha y el pescado. Muy bien, hay muchos platos muy deliciosos de la gastronomía de la costa ecuatoriana. Vamos con otra región. Región natural interandina. Muy bien, vamos. Primera oración, ayúdame. Romina. La región interandina del Ecuador es una de las cuatro regiones naturales del país. Muy bien, segunda oración, Danielita. Sí, profe. La segunda, la palabra. La oración, léame toda la oración. La región interandina. ¿Cómo mente te toca, Danielita? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Danielita. Danielita, te toca la segunda oración. ¿Cómo mente? 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 Vamos, tercera oración. Ayúdame, Camilita. Ayúdame, Camilita, la tercera oración. La tercera oración. El micrófono. Vamos, Camilita, ayúdame con la tercera. Ok. La sierra ecuatoriana se extiende por los Andes que atraviesan de norte a sur al Ecuador. Muy bien. Esto es lo que acaba de mencionar, Camilita, es lo que usted observa en su mapa. Toda esa partecita de color rojo, rosadito y concho de vino, esta es la cordillera de los Andes que atraviesa nuestro país, nos dice de norte a sur y toda esa parte que usted observa es la región interandina. Vamos, la última, Martín. Está conformada por las provincias Pichincha, Carchi, Torungagua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Imbabura, Bolívar y Cotupaxi. Ya, muy bien. No se olviden, nosotros ya hemos visto también las provincias. Profe, hay un mensaje. Espérenme, ahorita vamos a acabar la clase y ahí vemos ya. Acabamos las diapositivas. Vamos, Región Sierra. Ayúdame por favor con la Región Sierra, José Ariel. Región Sierra, sus principales productos son papas, cebollas, haba, maíz, hortalizas, entre otros. Ya, muy bien. Observe todos los productos y más que tiene la sierra. Ahora vamos a ver la gastronomía de la sierra ecuatoriana, por favor comienza Sebastián. ¿Qué dijo profe? Que me ayudes con la lectura. Papas, maíz, hortalizas, 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 hortalizas. La gastronomía de la sierra es abundante y llena sabor, además de variedad, destacado a la diversidad de ingredientes de gran calidad. ¡Excelente! ¡Vamos, Sebastián! Los platos de la sierra más importantes, huy, yaú, alocro, hornado, caldo de 31, yapingacha, fritada, chocro, con queso, locro, de papa, etc. Ya, muy bien, voy preguntando, a ver, vamos, ayúdame, otro plato de la sierra que usted tal vez haya comido o que ha escuchado, Diego. Profe, el hornado. El hornado. El hornado, ese es muy delicioso, el hornado. Muy bien, a ver, otro plato, díganme, Sebastián. Empanada con morocho. Empanadas con morocho. Profe, el hornado, empanada con morocho. Eso, yaguar loco, empanada con morocho. Camilita, otro plato. La fritosa. La colada morada y la guava de pan. La colada morada y la guava de pan. Ya, la colada morada y la guava de pan. Si ve, tenemos nosotros una variedad de la sierra. Profe, José David le preguntó si es que puede ir al baño. Ya, dígale que vaya, dígale que vaya José David, vaya José David. Pero ya sabe, usted ya, sabe que antes de ingresar a la clase debe ir al baño. Tiene un tiempito para ir. Siga, por favor, a ver, vamos, nos toca la siguiente, región natural, Amazonía. Romina, vamos, por favor, con la lectura. Ayúdame con la primera oración, Romina. La región amazónica de Ecuador es una de las cuatro regiones naturales. Muy bien, vamos a ver, Arturo, comprende. Comprende las provincias de Orellana, Pastaza, Napo, Sucumbíos, Morona, Santiago, San Mora, Chinchipe. Excelente, muy bien, Arturo. Termina, José Ariel. Se extiende sobre un área de exuberante vegetación propia de los bosques húmedos tropicales. Eso, muy bien. Miren nuestro mapita, nuestra región amazónica. Y también nosotros ya hemos visto todas las provincias de la parte de la región amazónica. Ayúdame con la lectura, Diego. Sus principales productos son la canela, la basa, las papayas, la yuca, entre otros. Sí, muchos productos más tenemos. Y acuerda que nosotros también vimos en las partes del suelo que también ya vimos todos los productos que hay en cada región. Yo le he puesto otros. Ahora vamos a ver la gastronomía de la Amazonía ecuatoriana. Ayúdame con la primera oración, Joaquín. La primera oración. Gastronomía de la Amazonía ecuatoriana. Profe, no le veo la otra palabra, está borrosa. La gastronomía de la región amazónica es variada. Es variada. Ya, muy bien. Sigue, Sebastián. El plato típico es el masato a base de yuca y plátano. Otro plato común es el chontacuro, un gusano. Un gusano. Un gusano. Muy bien. Siga con la lectura, Camilita. Ok. Chicha de chonta bebida. Este es de una chichita que ahí está el vaso. De una chichita, de una, es de una frutita. Es de una frutita redonda que le hacen la chicha. Siga, Manuela. ¿Cómo se hizo la chicha? El maito de guanta se elabora de guanta consiste en envolver estas carnes en hojas de platanillo o vivao similar a la hoja de plátano. Luego, colocarlo sobre el fogón. Ya, muy bien. Termina, Diego. Maito de tilapia consiste en cocinar al carbón similar al de guanta va acompañando de yuca, cebolla, tomate y chincha de chonta. Ya, muy bien. Aquí en la Amazonía la variedad de gastronomía es también muy rica y la gastronomía de aquí específica es que se hace casi en hojas. Siempre le envuelven unas hojas que ya había leído en Nuela de Plata, que es casi como la plantita del plátano en una hoja y le ponen producto como yo le he puesto ahí en las imágenes. Tal vez alguien, aparte de lo que acabamos de mencionar, sabe de algún otro plato típico de la Amazonía, aparte de los que ya nombramos. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no está ubicado en el océano pacífico del ecuador siga Sebastián bueno, pero está a punto sí, pero siga, quiero que me lean sus principales islas bueno, sus principales islas son Isabela, Fernandina, Floreana, Marchena, Santa Cruz, San Cristóbal, San Salvador, Pinta, Pinzón, Valtra, Santa Fe, Española y Genovesa yo, profe, yo ya, a ver, siga profe, ya se ha conocido eso sí, esta es una de las islas les acabo de poner alguna de las islas de Galápagos siga Manuela, ayúdame con la siguiente oración el origen del archipiélago es volcánico extiendo hasta la actualidad varios volcanes activos eso, muy bien termina por favor termina Romina tiene una superficie accidentada con res resquebrajaduras depresiones elevaciones y con abundante fundida y demás materiales volcánicos sí, ve que dice que las principales islitas tienen origen de que tienen varios volcanes activos nos dicen, ¿no? y que tiene muchas resquebraduras en lo que es la parte de la elevación de los volcanes tiene muchas dice lavas de lo que ha explotado algunos volcanes dice que de eso ha quedado algunos residuos como la ceniza o material volcánico vamos a ver la gastronomía de Galápagos ayúdame por favor con la lectura de todos los platos típicos Martín mande ayúdame con la lectura de todos los platos típicos Martín arroz marinero bacalao con papas bolón de verde ceviche de canchalagua mariscos pan de yuca sopa marinera mmm aparente churita ¿qué le parece qué parte de otra región tiene parecido a estos platos? ¿qué región podría ser? a ver Emilia ¿qué región se parece a estos platos? Costa sí la costa muy parecido tiene los platos típicos listo vamos a ver ya los principales productos que tiene Galápagos vamos ayúdame con la lectura José Ariel sus principales productos en la parte agricola Galápagos se distingue por tener un café con denominación de origen por lo que es apetecido en los mercados internacionales por las condiciones climáticas en las que se desarrolla el cultivo ya muy bien y va a terminar Joaquín pero también tiene cultivos están ricos donde se destacan la producción de yuca platano maíz tomate pimiento pino piña y diferentes pintos de hortalizas y frutas ya muy bien nosotros en este momento hemos hecho un pequeñito recorrido de todas las regiones que hemos tenido ¿cuántas nomás eran? Sebastián ¿cuáles nomás eran las regiones? las regiones eran Sebastián ¿cuáles eran las regiones? las regiones eran costa sierra amazonía y insular creo que eran sí región insular o galápagos ahora vamos ayúdenme por favor abriendo su librito en la página 106 la profe sí región le tiene que decir regiones naturales del ecuador antes de pintarla porque ahí le dice que pinte antes de pintarla vamos a poner primero vamos a encerrar la provincia donde usted vive encierre la provincia dice donde usted vive encierre la provincia de Pichincha ¿en qué página profe? en la página 106 listo profe sí y le va a poner los límites de la provincia porque ahí abajito dice que le ponga los límites al norte al sur y al este y al oeste profe ¿qué provincia estaría? inbabura ¿al norte qué provincia estaría de la provincia de Pichincha? inbabura colombia colombia muy bien con la inbabura por favor inbabura profe Eso, invaduras. Muy bien. Al este... Colombia. Al este, Colombia. Profe, al este es Santo Domingo de los Águila. Sí, la... No es mi necesidad. Y al oeste... Profe. Napo. Profe. ¿Qué iba en Sur? En Sur, Cotopaxi. Mírale tu mapita, Manuela. Ubícate en tu mapita. Con eso no te pierdes. Ahora sí piste su mapa de diferentes colores. ¿Qué? De cualquier color, Profe. Sí, de todos los que usted tenga, puede mezclarlos. Disaprofe. ¿Ya pintaste, Sebastián? Sí. A ver, levántalo. Pero pintaste solo pichincha, porque no lo veo muy bien. También había que pintar pichincha. Tenías que pintar todos, porque dice pintar las provincias de Ecuador, de diferentes colores. Y a la provincia de Pichincha lo que tenías que hacer era encerrarla. Era encerrado. ¿Qué? Gracias. 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 Grofe, ya hay que pintar el mapa. todos tienes que pintar las provincias y la última preguntita que le hacen a usted y se responde que provincias están al lado del océano pacífico coloca todas las provincias que usted observa que está al lado del océano pacífico y comience numerando desde Esmeraldas Manaví Santa Elena, Guayas y El Oro Gracias por ver el video 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 Va terminando y me avisa ya colocará también los los nombres de las provincias que yo le había dicho que está al lado del océano pacífico Esmeraldas Esmeraldas Manaví Santa Elena, Guayas y El Oro Ya terminé Ya terminé profe Listo, muy bien A ver, ayúdame indicando por favor José Ariel y te califico A ver, ayúdame A ver, vamos Sebastián A ver, vamos Sebastián A ver, vamos Sebastián, levanta Sí colocaste la última pregunta Sebastián Sí, puse Esmeraldas Manaví Guayas El Oro y Santa Elena Eso, excelente Levanta tu trabajo por favor Ahí, ahí, ahí tengo Gracias Sebastián Gracias A ver, Manuela ¿Qué pasó? Profe Guayas y Santa Elena y Manaví Esmeraldas y El Oro Eso sí les dejo Sí, esos sí están correctos Ya Voy a ir preguntando por favor ya para ir terminando Diego ¿Por dónde vas? Profe ya me falta uno Ya me avisas para calificarte Martín ¿Qué harás? Estoy enterado José David Yo estoy poniendo solo los nombres de Guasalur No te olvidarás Esmeraldas Manaví Santa Elena Guayas y El Oro Camila Ya mandé Profe ¿En qué parte vas Camilita? Ya terminé ¿Ya terminaste? ¿Ya le vas a listo y califico? Yo también ya terminé Ya está en el califico primero Camilita Profe ya terminé Correcto Camila gracias A ver levántalo Diego Estoy viendo Arturo también levántalo Correcto Diego Listo Arturo Muy bien Perfecto José David ya te vi Profe Terminé A ver levántalo Ok Profe El map Gracias Domina Y lo que me Colóquenle también mientras sigue terminando sus compañeros ustedes de ver va a ser la página 109 De ver la página solo la 109 De ver la página 109 Ya con eso terminamos mis niños solo me quedo con los que me faltan de calificar Profe ya terminé Profe sean los que ya terminamos muy bien